...y llegue hasta el Ministerio de Cultura cargado en brazos, pero no va a ser así. Ya el féretro está ingresando, entonces, bastante despacio, con el cuidado que se debe, luego de realizar algunas venias al interior de esta carroza cúnebre que ha sido traída hasta aquí. Personal de la funeraria permanece en silencio. Observamos también la presencia de Keiko, de Kenji, las hijas de Keiko Fujimori. En los exteriores de la vivienda hay un gran número de medios de comunicación a la expectativa de alguna reacción. Vamos a escuchar parte de las tareas que realizan los simpatizantes del Fujimori. ¡Chino, valiente, aquí está tu gente! ¡Chino, valiente, aquí está tu gente! ¡Chino, valiente, aquí está tu gente! Hay que señalar que los simpatizantes que han llegado con flores, con banderolas, vienen de diversas partes del Perú, porque no solamente de Lima, teníamos entendido también que algunos habían aprovechado y habían viajado durante la noche para poder acompañar en este trayecto al expresidente Alberto Fujimori, quien en los próximos minutos va a ser trasladado hasta el Ministerio de Cultura. Señalábamos más temprano, veíamos la presencia de allegados a la familia Fujimori y también al Partido de Fuerza Popular, a Miguel Ángel Torres, a Luis Galarreta, había llegado hasta aquí también el congresista de Fuerza Popular, Raúl Guamán, la ex congresista Marta Chávez, quienes se retiraron, dando breves declaraciones y confirmando también que los otros hijos, tanto giro como Tasha, estarían ya en camino. En el caso de giro, quien se encuentra en Japón, pues todavía no está confirmada su presencia, la situación es un poco más compleja, complicada por la distancia. Hay algunos allegados que ya están apoyando el ingreso al vehículo que acompaña la carroza fúnebre, tanto a Keiko Fujimori como a Kenji Fujimori. Un gran contingente policial es el que se ha desplegado desde horas de la mañana, sobre todo por temas de seguridad, para poder realizar este cortejo fúnebre que avanza ya lentamente por esta calle, en donde él ha pasado, sobre todo los últimos días, Luis Galarreta y Miguel Ángel Torres señalaban que él pasó sus últimos días rodeado de amor, acompañado de sus nietas, acompañado de sus hijos, lamentablemente perdió la batalla contra el cáncer, pero falleció rodeado del amor de su familia. Los medios de comunicación, algunos intentan acercarse al vehículo donde se encuentra Keiko Fujimori para poder obtener alguna declaración, pero obviamente por obvias razones, después ella está guardando silencio, está acompañada en este vehículo de también sus hijas. Ella está sentada en la parte posterior junto a su hermano, Kenji Fujimori, y van a realizar aparentemente este acompañamiento al féretro de su padre. Hay algunas personas también que intentan acercarse, tener la máxima proximidad posible, valga la redundancia, al féretro o a la carroza que está trasladando el féretro del expresidente Alberto Fujimori. Se les hace bastante complicado el poder avanzar debido a la cantidad de efectivos de la Policía Nacional que han sido desplegados en esta misión, ¿no? Sobre todo, velar por la seguridad de este evento. Es que recordemos, se le viene rindiendo los honores fúnebres, tal cual si hubiese realizado al presidente que se encuentre en funciones. Pese a que él ya es expresidente, él ingresó a la política peruana entre los años 1990 y 2000. Fue reelecto y pese a que purgó condena 16 años en prisión, ha pasado sus últimos días rodeado del amor de su familia. La última vez que lo vieron a él fue el pasado 4 de septiembre cuando había acudido a una clínica privada para poder pasar un examen de rutina junto, acompañada de su hija Keiko Fujimori. Sin embargo, pese a que se le notaba con un semblante bastante bueno para el delicado estado de salud, algunas personas se acercaron para tomarse fotografías con él. Sin embargo, nadie esperaba esta noticia. Esta noticia que ha conmocionado sobre todo a los simpatizantes de Fuerza Popular que el día de hoy están acompañando a este cortejo fúnebre. El traslado hacia el Ministerio de Cultura. En el frontis adelante van algunas personas con banderolas, con el logotipo de Fuerza Popular. También con la fotografía de Alberto Fujimori, el expresidente, que lamentablemente perdió la batalla contra el cáncer el día de ayer, 11 de septiembre. Ahora, con respecto al velorio, el velorio se va a desarrollar hoy jueves, mañana viernes y este sábado. Entendemos que el día de hoy la atención en el Ministerio de Cultura va a ser hasta las 10 de la noche. Mañana viernes va a ser de 9 de la mañana a 10 de la noche y el día sábado será de 9 de la mañana hasta el mediodía, horario en el que sería trasladado hacia el cementerio Campofe de Huachipa. Entonces, continúa este recorrido en compañía de decenas de simpatizantes que han llegado hasta aquí. Y entendemos que hay otro gran número también en el Ministerio de Cultura aguardando la llegada del féretro con los restos del expresidente Alberto Fujimori. Algunas arengas se pueden escuchar y a lo largo también del camino observamos personas en las puertas, en las ventanas, intentando fotografiar o saludar a la familia Fujimori, acompañándolos así como señal de acompañamiento en este difícil momento que atraviesan los hijos, los nietos y también familiares y amigos cercanos a la familia Fujimori. Avanza entonces el cortejo fúnebre con dirección hacia la avenida Javier Prado, que es donde se encuentra el Ministerio de Cultura, en donde se va a realizar el velorio por tres días. Tres días también ha decretado el gobierno peruano de duelo por la muerte del expresidente Alberto Fujimori, quien asumió el mando entre los años 1990 y 2000. Hay personal policial, acelera un poco más el vehículo, la carroza fúnebre que traslada los restos, el cuerpo simida del expresidente Alberto Fujimori, en medio de un gran resguardo policial. La policía Antimotines también se encuentra aquí, se encuentran también efectivos de la comisaría de San Borja y algunos otros vehículos que vienen acompañando. Impresionante también las personas que intentan registrar el momento, fotografiar o capturar algún video, y también el gran despliegue de los medios de comunicación, incluso medios de comunicación internacionales, que han llegado hasta aquí. Todavía no ha sido confirmada, o por lo menos no se ha dicho de forma pública, si se hará presente en el Ministerio de Cultura algún representante del Ejecutivo, que es lo que indica el protocolo ceremonial ante este tipo de situaciones. Sin embargo, se ha ordenado el izamiento del pabellón nacional a media hasta por tres días ante lo sucedido. Continúa avanzando entonces esta carroza fúnebre, María Jesús, que transporta el cuerpo de Alberto Fujimori, e intentan también algunos simpatizantes acercarse, tocar incluso la carroza en señal de despedida, realizando arengas también. Algunos llevan gorros o polos, que llevan la imagen, la fotografía del presidente, expresidente Alberto Fujimori, pero hay un cordón policial bastante fuerte que impide que personas ajenas en la familia, sobre todo, puedan acercarse o pasar por este cordón policial. María de Jesús. Buenas tardes, Diana Pachacama, estamos acompañando en vivo y en directo, en vivo y en directo, 11 con 13 minutos de la mañana, desde hace algunos minutos que sale el féretro, por supuesto, la congoja que hemos apreciado, especialmente a Kenji Fujimori, quien no pudo más, soltó en llanto al momento de ver el féretro, ingresar a la carroza fúnebre, que por supuesto rodeado de muchísima gente que acompaña hasta el último minuto a Alberto Fujimori. Naturalmente, la lideresa de Fuerza Popular también, Keiko Fujimori, van ellos acompañando las hijas de las nietas de Alberto Fujimori, también en el vehículo que acompaña a la carroza fúnebre. Todo este recorrido, que en realidad es corto, Diana es en el mismo distrito de San Borja, y que van ahora desencadenando ya, no es cierto, toda esta especie de caravana, de acompañamiento, vehículos, mucha gente, como lo mencionabas tú, que han venido desde distintos puntos de la capital y se dirigen ahora mismo, incluso caminando hacia el distrito, en el distrito de San Borja, hacia la sede del Ministerio de Cultura. Ahí tenemos, por supuesto, un equipo instalado con Américo Guamán, quien nos va a relatar desde ahí también el momento de la llegada de la carroza fúnebre. El cortejo, ¿no?, que lleva en todo caso a Alberto Fujimori, rodeado de vehículos de seguridad. También hay que señalar un gran contingente policial, está acercando el vehículo que traslada al cuerpo del exmandatario. En el vehículo que sigue está Keiko Fujimori, con Kenji Fujimori esperando también la espera de sus hermanos, procedentes del extranjero, y que precisamente ello va a marcar también un tema de cambio de protocolo, en el sentido de esperar la llegada para poder finalmente dar el último adiós a su padre, el expresidente Alberto Fujimori. Luego que el día de ayer se confirmara el deceso del mismo por parte de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien dara a conocer y a confirmar la noticia en realidad del fallecimiento del mismo. Se ha decretado tres días de duelo nacional, el izamiento de la bandera media hasta en las distintas instituciones y estamentos del Estado. Vámonos ya con Américo Guamán a los exteriores del Ministerio de Cultura. Américo, contigo. Buenos días, María de Jesús. Aquí en la sede del Ministerio de Cultura se vienen realizando ya los preparativos para el recibimiento del féretro del expresidente de la República, Alberto Fujimori. Vemos que están esperando también en la puerta principal del Ministerio de Cultura, las autoridades tanto civiles como militares. Vemos allí a ex congresistas de la República. Podemos lograr ver a Miguel Torres, también a Luis Galarreta, a la ex congresista Marta Chávez, al ex congresista Carlos Tubino, quien fue en su momento también vocero de la bancada fujimorista, entre otras autoridades también que están a la espera de la llegada de los restos del expresidente Alberto Fujimori. Aquí se está disponiendo todo un protocolo para la llegada del féretro. Vemos que se han formado los ústares de Junín. Estamos en la puerta principal del Ministerio de Cultura. A un costado se encuentra la sala Nazca, en donde se realizará el velorio, y es allí donde se encuentran también formando una larga fila los simpatizantes fujimoristas. En estos momentos están llegando ya delegaciones de personas quienes van a participar también de esta ceremonia que se va a realizar aquí en el frontis del Ministerio de Cultura. A comparación de otros días, hoy vemos que es un día caluroso. Está flameando la bandera o el pabellón nacional aquí en la sede ministerial, a media hasta. Cómo se ha dispuesto de acuerdo a las normas también. Vemos que está llegando una delegación de personas quienes, como ya lo hemos señalado, van a participar de la ceremonia. Son congresistas de la República. Vemos allí a la primera vicepresidenta del Congreso, Patricia Juárez, acompañado también de otros congresistas, quienes están tomando sus ubicaciones. Todos ellos con ropa de color negro, en señal de luto. Es algo que está caracterizando a los miembros de la bancada fujimorista. Ellos están saludando en estos momentos a, en este caso, el dirigente de Fuerza Popular, Luis Galarreta, como también a Miguel Torres, quienes estaban desde muy temprano esperando aquí en la sede ministerial. Volvemos al ministro Julio de Martini, que también se ha sumado a la delegación de autoridades que están esperando la llegada de los restos del expresidente Alberto Fujimori. Recordemos que aquí se va a realizar el velorio, de acuerdo a lo coordinado también con la familia. También se encuentra el ministro de Cultura, Fabricio Valencia. Está también dentro de la delegación de autoridades que está esperando los restos que ya salieron de su casa y en breves minutos debe estar llegando ya hasta esta sede ministerial. Mientras que, como ya lo hemos señalado, se ha dispuesto todo un protocolo para el recibimiento de los restos del expresidente Alberto Fujimori. Vemos también la banda de músicos que ha llegado de diferentes instituciones policiales, en este caso de la policía, de la Fuerza Aérea y del Ejército. Nosotros retornamos a estudios. Vamos a volver con mayores detalles en breve. Américo, por supuesto, hemos seguido prácticamente ese recorrido, Américo, con nuestras cámaras, con Diana Pachacama, desde los exteriores de la vivienda de Keiko Fujimori en San Borja y ahora prácticamente ya la llegada al Ministerio de Cultura. Vamos a preguntarte luego cómo recibe la población, los seguidores, las personas que se han apostado acá en la sede del Ministerio de Cultura, en el distrito de San Borja, para esperar la llegada de Alberto Fujimori. Imaginamos que también un fuerte contingente policial se encuentra aquí, en ese punto, como ha venido siendo desde los exteriores de la vivienda de la hija de Alberto Fujimori y que acompañan ahora al vehículo que lleva el cuerpo del exmanatario. Igual en el Ministerio de Cultura, la policía va acercando el lugar. Imaginamos que el tránsito también se ve interrumpido, por supuesto, y muchas personas, sobre todo, tratando de acompañar hasta el último momento a su líder Alberto Fujimori, como corresponde en ese momento, pues, al último adiós, ¿no? Estamos, amigos, con imágenes en vivo desde el lugar de los hechos. Estamos en plena Javier Prado ya. Se dirige, ¿no es cierto?, esta cantidad de personas acompañando, como decíamos, al cortejo fúnebre para dar el último adiós al expresidente. Nuestro país vive en esos momentos también tres días de duelo nacional, según decreto supremo, publicado en el diario oficial El Peruano, y el izamiento de nuestro emblema bicolor por este fallecimiento a media hasta, ¿no?, el izamiento de la bandera a media hasta. Entonces, volvemos con el relato de nuestra compañera Diana Pachacama, quien continúa en esta transmisión en vivo para todo el país, 11 con 21 minutos de la mañana. Diana. María de Jesús, efectivamente, continúa avanzando el cortejo fúnebre a paso ligero, hay que señalarlo, acompañado los restos del expresidente Alberto Fujimori de decenas de personas simpatizantes de Fuerza Popular y también un numeroso grupo de medios de comunicación que ha llegado aquí para realizar la cobertura especial del traslado. Estamos por la avenida Javier Prado y hay que señalar que inmediatamente, pues ya en breves minutos debería de estar llegando hasta el Ministerio de Cultura el cortejo fúnebre en medio de un fuerte resguardo policial. Se han desplegado aquí efectivos de SOES también de la policía antimotines. Adelante también van más de 10 efectivos motorizados y un pequeño grupo de simpatizantes que lleva en la parte delantera la banderola con el logotipo, imagen que caracteriza al partido de Fuerza Popular. Detrás de la carroza fúnebre van algunos otros vehículos en donde se encuentran familiares directos. La hija de Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, acompañada de su hermano Kenji Fujimori también y las hijas, es decir, las nietas de Alberto Fujimori acompañando la carroza fúnebre. María de Jesús, un poco parte del movimiento y el despliegue que se realiza a esta hora de la mañana. Se ha bloqueado, por supuesto, el tránsito vehicular. No hay vehículos particulares que circulen a esta hora por esta vía. Solamente se ha dispuesto el pase del cortejo, que son vehículos oficiales motorizados de la Policía Nacional. Asimismo también la carroza y algunos otros vehículos que llevan los arreglos fúnebres. María de Jesús. Bueno, por supuesto, vi bien algunas vivas, mencionando algunas arengas, algunos portando una banderola con el rostro de Alberto Fujimori en el característico color naranja, también que precisamente acompaña a esa comitiva fúnebre para instalar en el Ministerio de Cultura. Ahí nos va a esperar también nuestro compañero Américo Gamán. Se sigue desplazando esta delegación de seguidores de Alberto Fujimori por la Javier Prado, para, imaginamos, ahí girar hacia la izquierda y entrar ya al Ministerio de Cultura, donde será velado el expresidente. Muy bien, entonces, es la comitiva que, en este caso también vamos, sí, con Américo Gamán, porque vemos cómo todo va quedando listo e instalado ya precisamente en los exteriores del Ministerio de Cultura. Hemos visto también a los usuarios de Junín, la Policía Nacional, Américo Contigo, quien recibe la posa de Diana Pachacama, ¿no?, al momento de ingresar precisamente a esta sede en el Ministerio de Cultura de San Borja. Te escuchamos, Américo. Así es, aquí en la sede ministerial del Ministerio de Cultura ha llegado el presidente del Consejo de Ministros, que en estos momentos es saludado también por el ministro de Educación y por Luis Galarreta, el dirigente del partido Naranja, quienes están sumándose a la espera del féretro del expresidente Alberto Fujimori. Cada minuto que pasa llegan más autoridades, varios congresistas, ha llegado también varios ministros. Vemos que uno de los últimos en llegar recientemente es el ministro del Interior, Juan José Santibáñez. Así como ellos, varios congresistas de la República también están a la espera de los restos del exmandatario. Aquí en la sede ministerial se va a realizar todo un protocolo para el recibimiento del féretro. Entendemos que ya en breve también deben estar llegando los familiares del expresidente Alberto Fujimori, mientras que la seguridad aquí se ha redoblado debido a que guardar un orden, sobre todo con los medios de comunicación, se ha dispuesto de una baranda de fierro para que los representantes de los diferentes medios de comunicación, tanto nacional como extranjero, puedan estar detrás y poder realizar de manera ordenada la cobertura de lo que será pues esta ceremonia que se realiza o se va a realizar en breves minutos aquí en el Ministerio de Cultura. Las autoridades han dispuesto también dentro del protocolo y el recibimiento de los restos del expresidente Alberto Fujimori por parte de representantes de los súzares de Junín, quienes ya están en todo lo largo de este pasadizo. Por aquí es donde va a ser conducido el féretro del expresidente y en la parte principal del patio entendemos va a haber una breve ceremonia de recibimiento con los honores que le corresponden como exmandatario. Todo está listo, solo están a la espera del cortejo fúnebre para que pueda ser descendido el féretro y poder realizarse la ceremonia, como ya lo señalamos, con todos los honores, como corresponde a un expresidente de la República. Mientras tanto, varias autoridades, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, así también militares, se encuentran en la puerta principal del Ministerio de Cultura a la espera de la llegada de los restos. También, ya lo hemos señalado, existe gran expectativa por parte de los medios de comunicación. Diferentes agencias internacionales se encuentran aquí también cubriendo esta ceremonia que se va a realizar en breve como parte del homenaje, el cuerpo presente que se va a realizar al expresidente Alberto Fujimori. Esto que podemos informar de momento, María de Jesús, todos están a la espera del féretro que ya salió de su vivienda, de la casa de Keiko Fujimori, la excandidata presidencial. Y entendemos que llegarán en breves minutos para que se dé inicio a esta ceremonia. Retornamos contigo, María de Jesús. Claro que sí, nuestro compañero Américo Guamán, información en vivo para todo nuestro país, 11 con 28 minutos de la mañana, y precisamente ahí vemos a Américo acercarse ya a la carroza fúnebre acompañada de seguidores del expresidente. La seguridad, como lo ha planificado perfectamente también, ¿no es cierto? Este momento de las exequias y el último dios. Ahí está nuestra compañera Diana Pachacama, acompañando también a la policía que garantiza siempre la seguridad y por supuesto también Keiko Fujimori y Kenji al interior del vehículo que acompaña al féretro. Diana. Imágenes en vivo, 11 con 29 minutos de la mañana. Estamos apreciando imágenes, amigos, como les repetimos, para todo el país. Estamos cubriendo precisamente el día de hoy también. Se ha publicado en el peruano los tres días de duelo nacional. En el Congreso de la República se anunció el minuto de silencio, precisamente más temprano a cargo de la presidencia del legislativo, se dio, ¿no es cierto?, este momento, ese minuto de silencio por el fallecimiento del expresidente de la República, Alberto Fujimori. Ahora mismo, imágenes en vivo, 11 con 29 minutos de la mañana desde la Javier Prado, la avenida Javier Prado, distrito de San Borja, y va aproximándose ya el féretro hacia el Ministerio de Cultura, donde hemos apreciado a la delegación oficial también a la espera de, en ese caso, se encuentra el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrián Sen, algunos ministros de Estado, el ministro de Cultura, por supuesto, es la sede del Ministerio de Cultura, donde se dará el velatorio del expresidente de la República, Alberto Fujimori. Acompañados, por supuesto, de mucha gente que ha venido de distintos puntos de la capital, seguramente de distintos puntos del país también, en este tramo que se tendrá para dar el último adiós al exmandatario, quien lamentablemente falleció, recordemos, en una dura batalla contra una enfermedad, se mostraba, ¿no es cierto?, en estos últimos días, cierta preocupación por el estado de salud que se iba agravando en el caso del expresidente de la República, Alberto Fujimori. Muy bien, entonces, han habido, por supuesto, reacciones, las condolencias, han ingresado más temprano, también algunas figuras representativas del Fujimorismo, estuvieron en horas de la mañana, el día de hoy, en la vivienda de Keiko Fujimori, como la ex congresista y asesora de la bancada naranja, la señora Marta Chávez, estuvieron también algunos abogados representativos, ¿no es cierto?, del exmandatario, por supuesto, en este proceso de ultimar detalles, ya para las exequias del expresidente. Diana Pachacama, en vivo, y por supuesto, nuestro compañero Américo Guamán, a quien le damos en este momento la post. Américo. Así es, María Jesús, nosotros continuamos a la espera de los restos del ex presidente Alberto Fujimori Fujimori, que ya debe estar muy cerca aquí a la sede del Ministerio de Cultura, lugar donde se le van a rendir honores, un breve homenaje también, y será el velorio en la Sala Nazca, según lo ha dispuesto también la familia. En estos momentos hay autoridades, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, asimismo representantes de las fuerzas policiales, de la Fuerza Aérea del Perú y del Ejército, quienes están también a la espera del féretro para rendir homenaje al expresidente de la República, Alberto Fujimori, quien, como ya todos sabemos, lamentablemente, ayer falleció a los 86 años de edad. En estos momentos, a lo lejos, estamos observando una caravana, las llamadas Liebre están llegando, y lo que se podría anunciar en todo caso es también que en breve estaría llegando ya el féretro con los restos del expresidente de la República, y efectivamente estamos viendo hacia el fondo que hay una carroza, y desde aquí al menos podemos divisar que los simpatizantes fujimoristas que se encontraban realizando fila para ingresar a la Sala Nazca están arrojando pétalos de rosas blancas, mientras se sigue aproximando la carroza fúnebre lentamente hacia nuestra ubicación, debido a que aquí se va a realizar, pues, la ceremonia, los honores, como corresponde, como exmandatario de nuestro país. Las llamadas y conocidas Liebres de la Policía Nacional del Perú, las policías motorizadas, ya están pasando casi por frente de nuestras cámaras, y detrás de ellos está la carroza con el féretro del expresidente Alberto Fujimori. Fujimori, aquí se va a realizar una ceremonia, estamos en el Ministerio de Cultura, lugar donde también se va a realizar el velatorio del exmandatario. Aquí se encuentran representantes del Ejecutivo, en estos momentos hemos visto que está encabezado por el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrián Sen, asimismo varios ministros de Estado, como el ministro de Cultura, el ministro del Interior, el ministro de Educación, entre otros representantes del gabinete, quienes han llegado hasta aquí para rendir el homenaje, de acuerdo al protocolo, que ha sido coordinado con la Cancillería, para dar un homenaje, un recibimiento a los restos del expresidente Alberto Fujimori. En estos momentos ya ha llegado la carroza, se están realizando las coordinaciones para poder descender y luego pasar por esta parte de nuestra ubicación, esta parte del patio de la sede ministerial, lugar donde se va a realizar este homenaje, un homenaje que corresponde, de acuerdo a ley, por el alto cargo que ocupó como presidente de la República. Al otro lado, a un costado, al frente de la Sala Nazca, se encuentran cientos de simpatizantes, incluso podemos escuchar a lo lejos con megáfonos que están avivando al expresidente. Y, bueno, en esos momentos, cuando ya todo haya culminado aquí, la ceremonia protocolar, y sea ingresado hacia la Sala Nazca, ellos van a poder ingresar de acuerdo al orden que ha coordinado el Ministerio de Cultura. Para ellos se ha dispuesto una puerta de ingreso, ellos podrán ingresar en una fila y luego salir por otra puerta para así de esa forma guardar un orden y evitar cualquier tipo de altercados durante el momento que ellos deseen despedirse del expresidente de la República. Y mucha gente aquí ha venido de diversas partes de Lima, incluso algunos nos señalaban que habían llegado desde provincia. Han estado desde muy temprano esperando aquí. Nosotros hemos estado desde las 6 de la mañana y ya algunos estaban apostados aquí en la sede ministerial esperando la llegada del féretro. Y en breve se va a realizar pues esta ceremonia protocolar de acuerdo a lo que corresponde por su alta investidura, por la alta investidura que tuvo en vida. Vemos que todavía no se dispone el retiro del féretro que se encuentra al interior de la carroza en estos momentos. Y si volteamos aquí a la izquierda podemos ver también un grupo, otra fila de simpatizantes fujimoristas quienes están avivando al expresidente Alberto Fujimori. Estas personas también han estado aquí realizando una fila. Están al costado de la puerta principal del Ministerio de Cultura y otra fila aún más larga está en la puerta que conduce a la Sala Nazca, lugar donde se realizará el velorio del ex presidente Alberto Fujimori. Vemos que en la parte posterior aún se continúa con las coordinaciones para retirar el féretro desde la carroza y luego iniciar la ceremonia. Nosotros retornamos brevemente contigo María Jesús mientras se culminan estas coordinaciones entendemos para guardar un orden y aparentemente ya todo está quedando dispuesto. Estamos viendo que también están llegando continúan llegando más congresistas a lo lejos podemos ver a la congresista Norma Yarro quien viene acompañado también de otros congresistas de la República el congresista Alejandro Cabero también está acercándose hasta esta posición en la cual nos encontramos y seguramente van a ubicarse en la puerta principal donde las autoridades están esperando el inicio de la ceremonia. Lo que se ha señalado también María Jesús es que al mediodía estarían llegando representantes de la mesa directiva del Congreso de la República parece que ya va a descender del vehículo del féretro inicia la ceremonia protocular en estos momentos se está avivando aquí los simpatizantes fujimoristas se están avivando al líder del fujimorismo mientras que está descendiendo según nos indican ya el féretro de la carroza se está lo que se ha enseñado ¡Gracias! ¡Gracias!